Bueno, yo me llamo Carmen Lucía Gómez Hoyos y vivo en el corregimiento del Valle, municipio de Bahía Solano, Costa Pacífica Norte del Chocó. Empezamos a sembrar vainilla con mi compañero hace mucho tiempo, hace por ahí unos 20 años. Todavía no estaba el boom de la vainilla y después nos dimos cuenta que era un producto, era una oferta ambiental del territorio. Me siento orgullosa porque con esta actividad productiva valoro el territorio, también estoy haciendo conservación de los productos que son de la zona de aquí, que están en los espacios colectivos, en los territorios colectivos y porque la vainilla atrae un trabajo en alianza de hombres y mujeres y porque nos permite transformarla para darle valor agregado y generar empleo y nuevos ingresos a diferentes sectores de la comunidad.